Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a esta interesante charla o conferencia que nos va a dictar justo, que le agradecemos su presencia en esta coyuntura bastante particular que estamos atravesando en el sistema educativo y a la que él se encuentra al tanto de la situación por la que estamos atravesando y es verdaderamente un placer enorme contar con una figura como justo en la Universidad Nacional de Quilmes y el apoyo institucional para que pueda llegar acá. En principio, ya como saben, les voy a solicitar el tema de los teléfonos para que no haya una política distractiva y que prestemos bastante atención. Vamos a arrancar con justo la conferencia y luego vamos a realizar una serie de preguntas que serían interesantes que podamos propiciar. Voy a contarles en un momento quién es Justo, qué es lo que realiza en su actividad académica. Justo es Hernán Alonso, es valenciano, nació en 1959, es catedrático en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Histografía e Historia de la Universidad de Valencia. Está especializado en historiografía, historia social y cultural y ha escrito una prolífica cantidad demasiada para él y a lo mejor es muy interesante para nosotros. Entre ellos, les voy a nombrar algunos, la ciudad extensa del 92, cómo se escribe la microhistoria del año 2000, que eso puede ser muy interesante. La historia cultural, autores, obras y lugares. Diario de un burgués, la Europa del siglo XIX, vista por un valenciano distinguido. Héroes alfabéticos y por qué hay que leer novelas. La imaginación histórica, el pasado no existe, ensayos sobre la historia de reciente publicación en el año 2016. Más acá hay monstruos, historia cultural, como podrán darse cuenta, la producción de Justo es muy variada. También ha realizado una investigación muy interesante que le podemos preguntar sobre Bob Dylan. ¿No? ¿Bob Dylan es? ¿Sobre quién? David Bowie. Bueno, David Bowie, más o menos parecido. Y está trabajando ahora sobre damas gratis, va a querer realizar una publicación. Bueno, alguno de ellos era, ¿no? Así que, bueno, tiene un amplio conocimiento que abarca fundamentalmente la historia cultural, su especialidad es esta y su vínculo con la literatura, específicamente del siglo XIX. Así que vamos a dejarlo a justo y después vamos a realizar una tanda de preguntas, de la que vamos a hacer partícipes todos. Y vamos a moderar la mesa, a mí ya me conocen, por lo que veo, con el doctor Miguel Ángel Taroncher, que es doctor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Departamento de Historia, y que fue el nexo que nos permite tenerlo aquí con nosotros. Así que agradecemos particularmente a los dos personajes, también la gestión de Silvia Rato, que permitió que esto funcione. Y una vez más, estar orgullosos de nuestra casa de estudios que nos permite este tipo de relaciones con catedráticos de primer nivel y que demuestran lo comprometido que estamos todos en conformar mejor este campo que tanto estamos por defender. Y todos atravesados por la Universidad Pública, exactamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor estar esta tarde con todos ustedes en la Universidad Nacional de Quilmes y haber sido invitado y haber hecho posible este encuentro, por una parte, la doctora Silvia Rato, y por otro lado, a su profesor Martín Staski, que ha tenido unas palabras muy generosas y que en la presentación, al decir quién soy, y sobre todo a mí me han resultado embarazosas, básicamente porque, en efecto, la dispersión, la pluralidad de temas que trato, pues puede provocar cierto estupor. Es decir, pero bueno, ¿esta persona no se dedica a un tema y ese es el tema que investiga? Pues, digamos, por una ya larga trayectoria de investigación, pero también por el carácter que uno mismo tiene, pues me disperso en el buen y mal sentido de la palabra. Es decir, hay temas, variedad de temas que considero que son absolutamente prioritarios, urgentes abordarlos, y desde mis capacidades, en todo caso, intento, en efecto, abordar, tratar temas muy dispersos o muy diversos, bajo, en todo caso, el rótulo general de la historia cultural o de historia cultural. Claro, eso permite que quepa, hasta cierto punto, un libro que está en gateras, un libro que será sobre David Bowie, un ensayo sobre el fenómeno, o, por el contrario, un libro sobre la literatura del siglo XIX, la imaginación histórica, o un libro propiamente de historiografía, como el que citaba, se citaba anteriormente, El pasado no existe, ensayo sobre la historia. Pero, insisto, hay un hilo conductor, es la historia cultural. Los historiadores, cuando investigamos, tenemos siempre un referente fundamental, tenemos siempre una idea esencial, y es que los documentos históricos están o se conservan en los archivos, en las hemerotecas. Los archivos, las hemerotecas, son los depósitos de documentación, en donde nosotros debemos, a los que nosotros debemos acceder, para poder extraer la información, los datos pertinentes, que nos permitirán tratar un objeto de investigación, tratar un asunto, un tema. Esos documentos que están en los archivos, normalmente son documentos materiales, son documentos en el soporte de papel, en el soporte audiovisual. Esos documentos son, repito, aquello que nos permitirá investigar, trabar conocimiento sobre un objeto y, finalmente, cuando la investigación se ha consumado, acabar una monografía y publicar un libro o un artículo, pongamos por caso. En principio, los documentos que están en los archivos y en las hemerotecas son documentos reales, documentos que hacen referencia a un mundo que existió, a unos personajes que realmente actuaron, que dejaron huella de sí y que escribieron sobre esto o aquello, yo que sé, unas actas municipales, las escrituras notariales de un escribano, documentos de la vida real, documentos que atestiguan efectivamente las cosas que han sucedido y que, en todo caso, son versiones, partes, de eso que sucedió, que ya no está y que al historiador, a través de esa documentación, se le permitirá conocer el pasado. Hay un historiador norteamericano, Robert Darrington, que publicó hace ya bastantes años un libro titulado La gran matanza de gatos y otros episodios de historia cultural francesa, que es un libro que tiene un título verdaderamente chocante, La gran matanza de gatos y otros episodios de historia cultural francesa. Es un libro espléndido de historia cultural, en efecto, y es un libro que, en donde el autor, en la introducción, en el prólogo, dice yo soy un estudioso norteamericano, soy un ciudadano de finales del siglo XX, en ese caso, cuando publica el libro, y voy a investigar un episodio aparentemente menor que sucede en una calle francesa de finales del siglo XVIII, una calle en donde los obreros de esa vía matan a todos los gatos, durante un día, a todos los gatos de esa calle. Ah, soy norteamericano actual y me resulta increíble, inverosímil, no entiendo, ¿por qué se hace tal cosa? Por el amor que dispenso a los animales. B, soy un ciudadano de este tiempo y me separa de aquellos antepasados, me separa de aquellos individuos del siglo XVIII, un abismo, no solamente temporal, sino un abismo cultural. ¿Qué pensaban? ¿Por qué hacían eso? Y dice Robert Darrington, esa incertidumbre que me provoca el episodio que conozco a través de un documento, esa circunstancia que no entiendo, ese hecho que me resulta incluso repugnante, porque no solo mataron a los gatos, sino que después contaban el episodio y se partían de risa, se mataban de risa estos obreros. No lo entiendo. Bueno, pues esa no comprensión, esa extrañeza que me produce el fenómeno es una vía de ingreso perfecto para llegar efectivamente al siglo XVIII. Es una exageración. A través de esa fractura cultural no se llega al siglo XVIII. Pero eso, ¿qué le permitía? Tratar de entender cómo pensaban, actuaban, cómo sentían, cómo vivían, por ejemplo, esos obreros. Y qué les diferencia de nuestras formas de vida actuales. Que es mucho generalizar, porque el mundo es muy diverso y, por tanto, no hay una única forma de pensar, de vivir, de amar, de sentir o de emocionarnos. Pero bueno, él lo decía en estos términos. Porque no lo entiendo es por lo que puedo investigarlo. Bien. Al fin y al cabo, en ese ensayo, en esa monografía, en ese estudio, Robert Darrington se ocupaba de un fenómeno extraño, pero a través de documentos realmente existentes. Es decir, el episodio sucedió. El episodio ocurrió. La matanza de gatos, la masacre, efectivamente se ejecutó. ¿Qué ocurre cuando un historiador, un historiador cultural, un investigador, toma unos documentos sobre hechos que jamás sucedieron? Toma una documentación, toma unas fuentes históricas de personajes, situaciones, como digo, episodios que jamás acontecieron. Esos son, por ejemplo, las novelas. Las novelas, como sabemos, es por antonomasia el género de la ficción, de la invención, de la fábula. Las novelas no tratan, en principio, de personajes reales. Las novelas, en principio, no reproducen hechos realmente ocurridos, sino que las novelas son fruto de la imaginación, de la fabulación, de la fantasía incluso, de un autor. Alguien que se pone a escribir y que, con sus recursos culturales, su capacidad expresiva con su prosa, puede contarnos algo que jamás sucedió y que después los lectores del siglo XIX, del siglo XX o del siglo XXI, los lectores después leeremos sabiendo que es una ficción. Si lo pensamos bien, es toda una paradoja. ¿Cómo es posible que nosotros los lectores leamos novelas si sabemos positivamente que jamás sucedió lo que se nos cuenta? ¿Cómo es posible que aceptemos todo eso? Lo aceptamos porque de las novelas recibimos, como lectores normales y corrientes, de las novelas recibimos entretenimiento, diversión, nos atrapan y nos cautivan durante el tiempo que las leemos. Imaginemos una novela de terror, una novela, pongamos, de un autor actual, Stephen King. Si estamos leyendo El resplandor de Stephen King, durante el tiempo que leemos esa novela estamos abstraídos del mundo real y, por tanto, algún beneficio nos rinde esa novela. Esa novela o cualquier otra novela. La ficción tiene de entrada ese beneficio. Rinde, facilita el entretenimiento y la diversión de los lectores. ¿Los historiadores, cuando se acercan a las novelas, las leen en esta clave? No, no solamente. Es decir, sería estúpido un historiador que leyera la novela sin encontrar nada de diversión. Por supuesto se divierte, por supuesto se entretiene, por supuesto encuentra en la ficción algo que le permite entender el mundo y, a la vez, algo que le permite pensar sobre sí mismo. Pero los historiadores, además de este rendimiento que le puedan dar las novelas, los historiadores investigan sobre ellas, pueden investigar sobre ellas, pueden investigar sobre el autor, sobre los autores, pueden investigar sobre esas obras literarias, pueden investigar sobre cómo está concebida y construida determinadas ficciones. Muy bien, ¿y cómo se hace eso? El título de esta charla, de esta tarde, es Los monstruos de la burguesía, si no me equivoco. Bueno, es todo un reto el que se me ha planteado. Los monstruos de la burguesía. Contra tu voluntad. En parte. En parte. Burgueses aparecía originariamente en el título, pero yo había retirado la palabra monstruos que Nicolás la ha vuelto a incluir. Perdón, Martín. ¿Qué es eso de los monstruos de la burguesía? Miren, el siglo XIX es el siglo de la burguesía, como se repite tradicionalmente. Es el siglo del capitalismo, es el siglo de la revolución industrial, es el siglo del cambio económico profundo que lleva a la desaparición, por ejemplo, en Europa, del sistema feudal. Por tanto, es el siglo de la sociedad del contrato, del contrato donde las personas pueden contratar libremente. Es la sociedad en donde, estoy refiriendo a Europa, en donde desaparecen los estamentos. Por tanto, esa sociedad estamental de órdenes desaparece y eso vendrá a sustituirlo la sociedad de los individuos. Individuos que, por supuesto, constituyen o constituirán clases sociales, como muy bien señalará Karl Marx, pero son individuos que tienen derechos, derechos civiles de entrada, derechos para contratar, derechos para acordar. Ahora bien, el siglo XIX no solamente es esto, es igualmente el siglo de la novela. ¿Es que acaso el género novelesco se inventa en el siglo XIX? Por supuesto que no. Podríamos remontarlo al siglo XV, al siglo XVI. Es un género moderno... Menos mal que dijimos no los celulares, ¿no? Menos mal. Doctor, menos mal. Es un género moderno y es un género que, frente a la comedia, frente a la tragedia, frente al drama, frente a la épica, es un género que nace para contarnos historias de personajes menores, irrelevantes y no existentes, de personajes plebeyos, de personajes vulgares como nosotros. Si lo pensamos bien, es una cosa realmente curiosa. ¿A quién le interesa saber la historia, por ejemplo, de un personaje llamado Lázaro de Tormes, el lazarillo, Lázaro de Tormes, que, bueno, vive en la España paupérrima, en parte miserable, del siglo XVI, y que lo que nos cuenta es, bajo la forma de memorias, los bandazos, trompazos y trompicones que tuvo que soportar y vivir y aguantar a lo largo de su vida? Si lo pensamos bien, a nadie le importa eso. Es un personaje menor. No cambió la historia. Además, es un personaje inventado. Pues bien, desde el siglo XVI en adelante, ¿a quién le importa la historia del Quijote? ¿Quién es Don Quijote? Un personaje inventado. Y un personaje, además, delirante. Es decir, alguien que, siendo Alonso Quijano, se cree un caballero andante y, por tanto, sale a batirse con sus enemigos. Don Quijote luego volverá. Don Quijote no padecerá sin más delirio y ya está, sino que después recuperará la cordura y, de algún modo, delirante o cuerdo, Don Quijote es un personaje también irrelevante. Es un pequeño hidalgo castellano, de la mancha. En España, en este caso. Un personaje inventado por Cervantes. Si transitamos de siglo y nos acercamos al siglo XIX, pensemos, por ejemplo, en pleno siglo XVIII, cuando se publica Robinson Crusoe. Yo creo que todos hemos oído hablar de Robinson Crusoe, hemos visto alguna versión cinematográfica o incluso alguna serie. Si recuerdan, Robinson Crusoe es ni más ni menos que un joven inglés que, desoyendo los consejos del padre, abandonando, por tanto, el núcleo familiar, se embarca, como tantos y tantos ingleses hacían en aquel momento, está ambientada en el siglo XVII, pero está escrita en el siglo XVIII, se embarca y, por azares del destino, naufraga. Y tiene que reordenar, recuperar, reconstruir su propia vida, como náufrago, en una isla. El personaje Robinson Crusoe existió, bueno, existió un personaje real en el que se inspiró el autor, Daniel Defoe, para contar la historia de Robinson. Pero Robinson Crusoe jamás existió. Y, sin embargo, es una de las novelas que han tenido mayor éxito a lo largo de la historia. Y que tantos y tantos lectores, de generación en generación, han leído. ¿Qué aporta Robinson Crusoe? Pues, Robinson, entre otras cosas, es un personaje que se sobrepone a sus miedos, a sus incapacidades, y rehace el entorno material que lo rodea, lo rehace, con los pecios del barco, con los restos del barco, empieza a construirse un entorno hospitalario, y empieza a cazar, y empieza a cultivar. Por tanto, se está, digamos, rehaciendo el mundo a partir de su acción individual. Por supuesto, es una pura fabulación. Por supuesto, es una pura invención. Ahora bien, esa fabulación, ambientada en el siglo XVII, escrita en el siglo XVIII, nos cuenta la historia de un personaje menor. Insisto en este caso, de un náufrago. Bien, el siglo XIX, como antes señalabas, es el siglo de las transformaciones económicas, de la crisis del feudalismo, del régimen señorial, y, por tanto, el momento de constitución, de difusión, de implantación del capitalismo, no solo en Europa, pero también en Europa. En paralelo, es el siglo en donde la novela se convierte en el gran género que más se lee, el género preferido de los lectores. Hay que partir de una cuestión esencial, que es, el analfabetismo en la Europa del siglo XIX, es amplísimo, por tanto, cuando digo que es el género que más se lee, lo leen los que están alfabetizados, pero atención, la novela se lee en voz alta, también, y en las calles, también. Por tanto, la novela no solamente va destinada a quien lee, sino también a aquellos que pueden escucharla, porque alguien en voz alta, efectivamente, cuenta esas cosas. ¿Y qué se cuentan las novelas del siglo XIX? En las novelas del siglo XIX se cuentan, por ejemplo, podríamos decir que hay novelas familiares, novelas en donde se nos cuenta cómo eran las familias de aquel momento, novelas en donde se nos cuenta cómo eran las mujeres de aquel momento, novelas en donde se nos cuenta cómo eran los científicos, los aventureros, etcétera. Y hay novelas, en el siglo XIX, que están dedicadas y destinadas a contarnos cómo eran los monstruos, los seres patológicos, los seres anómalos, los seres que, de algún modo, rompían con el orden, rompían, me refiero, porque lo que hacían no era normal, rompían con el orden burgués, el orden capitalista, el orden social del momento. Pensemos en una novela que ha tenido múltiples lectores y ha tenido versiones cinematográficas y ha sido una novela de la que el personaje se ha emancipado, ha salido de esa novela y ha estado en otros soportes. Ustedes habrán oído mencionar a Frankenstein. Frankenstein la escribe una joven de diecinueve años, dieciocho, diecinueve años, de diecinueve. La publica en 1818 y no la puede publicar con su nombre. Primero, por la situación de discriminación de las mujeres en ese momento. Segundo, porque lo que se cuenta al editor le parece estrafalario, extraño, casi diabólico. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que cuenta y escribe Mary Shelley, que es la autora en esa novela? Como todos sabemos, lo que se cuenta es la creación de un ser humano a partir de restos de otros seres humanos. Restos, cadáveres que se cosen, se recosen y cuya composición, a cuya composición se le dará vida con la electricidad. Por supuesto, eso jamás ocurrió. El monstruo de Frankenstein jamás ocurrió. Ocurrió, quiero decir, que jamás vivió, pero vivió en la imaginación de Mary Shelley. Y Mary Shelley escribió una historia en donde alguien es un creador, alguien crea al monstruo. ¿Y quién lo crea? Víctor Frankenstein. Estamos acostumbrados a pensar que Frankenstein es el monstruo, pero en realidad el monstruo no tiene nombre, es la criatura. En la novela se le llama así, monstruo, criatura, criatura infernal, criatura diabólica. En realidad, el apellido Frankenstein es la del personaje principal, el protagonista, que es Víctor, que es médico y que es científico y que con las artes de la medicina y de la técnica es capaz de crear un monstruo. Atención, él no quiere crear un monstruo, quiere ser como Dios, crear un ser vivo, un ser racional y alguien que pueda vivir y convivir con otros. ¿Cuál es el resultado de su operación? El resultado de su operación es un ser repulsivo, su aspecto es repulsivo y por tanto nadie podrá acercarse a él porque efectivamente repele y porque da pánico, miedo. Dejemos de momento a Frankenstein y vayámonos al otro cabo del siglo, al final del siglo XIX. Vayámonos a 1897. En 1897 se publica probablemente otra de las grandes novelas de miedo, de terror, de monstruos y que más impacto ha tenido en la cultura, en la cultura occidental y que más versiones y visiones ha tenido y recepciones desde que se publicó. Me refiero a Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker es una novela como todos sabemos de vampiros. Concretamente Drácula es el vampiro. ¿En qué vida es un monstruo? Aprovecharé ahora para decir por tanto y definir qué es un monstruo en este contexto. Un monstruo es alguien que por su aspecto externo, por su psicología o constitución interna, por sus actuaciones o sencillamente por su origen resulta extraño, repulsivo, detestable al resto de la comunidad. Un monstruo es alguien que no puede tener vínculos con nadie. Un monstruo es un ser que vive aislado. Un ser que en definitiva carece de relaciones como digo y carece de familia por decirlo así. más aún en el caso de Drácula tenemos a un vampiro es decir un tipo un individuo que duerme durante el día es decir duerme durante las horas de sol y actúa por las noches sorbiendo la sangre de sus congéneres o mejor dicho de los seres humanos. Es un muerto vivo o un vivo muerto. Es alguien que arrastra una pena de siglos. No sé si ustedes han visto o han podido ver la versión cinematográfica de Francis Ford Coppola que es Drácula de Bram Stoker bastante fiel y en donde ahí vemos efectivamente que el personaje como digo vive en una especie de melancolía porque primero no puede insertarse en el mundo de los vivos sería rechazado si se sabe qué es lo que hace y por otro lado vive anclado siglos atrás lleva una especie de eternidad a cuestas. Pero Drácula es sobre todo y principalmente un noble es un noble feudal. Antes estaba hablando de la crisis del sistema feudal en Europa antes estaba hablando de la crisis del sistema señorial estaba hablando o mencionando el nacimiento y desarrollo y expansión del capitalismo Drácula es un terrateniente de los cárpatos es un hacendado y es alguien que bueno pues fue un noble con vasallos vive durante varios siglos de hecho en pleno siglo XIX sigue viviendo dentro de la ficción y tiene un propósito un propósito realmente paradójico que es convertirse en propietario capitalista no en noble feudal sino en propietario capitalista ¿qué es lo que desea? Lo que desea es trasladarse a la Gran Bretaña el centro el núcleo del capitalismo y adquirir propiedades por tanto quiere pasar de noble feudal a propietario capitalista y en medio de todo esto ¿qué es lo que hay? en medio de todo esto hay en medio me refiero entre Frankenstein y Drácula lo que hay es un repertorio amplísimo de novelas de relatos góticos como así se llamaron que son ni más ni menos que invenciones de terror de pánico de miedo que servían para qué si las novelas familiares servían para entender ver y comprender cómo eran los núcleos familiares en el siglo XIX si las novelas de adulterio donde por ejemplo Madame Bovary de Gustave Flaubert era la novela por antonomasia para saber por qué las mujeres insatisfechas abandonaban a los varones decepcionantes y buscaban a otros varones que los decepcionaban más todavía ¿no? en fin si esas novelas servían para eso para comprender para entender para husmear por decirlo de alguna manera y cotillear en el mundo a través de la ficción el mundo de los otros ¿para qué servían los monstruos? porque francamente el monstruo no tiene comunidad el monstruo no tiene familia el monstruo vive aislado el monstruo da pánico da miedo y por tanto el terror que inspira al monstruo ¿para qué sirve? ahora les formulo yo una pregunta por si alguien quiere digamos iniciar ya una especie de diálogo ¿por qué vemos películas de terror? ¿por qué leemos novelas de terror? ¿por qué vemos series televisivas de terror? ¿por qué los vampiros pongamos por caso han tenido no en fecha reciente sino desde muchas décadas atrás han tenido tanto éxito en el cine? ¿por qué los monstruos nos siguen atrayendo? ¿por qué a la vez nos repelen y por otro lado nos cautivan de algún modo? no sé qué piensan ustedes tiene que haber un malo algo más malo por ahí que lo malo que ya tenemos algo que distraiga de esa no sé de lo malo que le pasa cotidianamente algo distinto sea malo o más malo pero también mentira como sea cuando leemos efectivamente cuando leemos una novela de terror y piensen por ejemplo también los lectores y sobre todo lectoras que eran las que más leían en el siglo XIX los lectores y las lectoras del siglo XIX o nosotros mismos cuando leemos una novela de terror o vemos una película cuando salimos del cine o cuando cerramos el libro suspiramos aliviados digamos que podemos leerlo en esa clave es decir el mal está encarnado en la figura del monstruo es patológico y por tanto nosotros por malos que seamos o por villanos o villanías o fechorías que podamos cometer siempre habrá alguien en la ficción que cometerá mayores fechorías y por tanto podemos sentirnos aliviados porque nosotros representaríamos el bien y el malo el monstruo el mal pero atención las novelas concretamente estas que he mencionado estas dos por ceñirme a estas dos novelas estas novelas plantean muchos problemas morales la mar de interesantes ¿en qué sentido? en que el monstruo de Frankenstein es un tipo un individuo que quiere ser bueno él desea ser bueno es más en algún momento le llega a decir a su creador a Víctor Frankenstein soy malo porque soy desdichado a ver a ver si no lo voy a decir bien Víctor Frankenstein es al revés Víctor Frankenstein le dice al monstruo eres desdichado porque eres malo y el monstruo le responde no soy malo porque soy desdichado ¿y cuál es la desdicha del monstruo de Frankenstein? primero que no tiene comunidad vínculos relaciones ¿cuál es la desdicha del monstruo? que ha sido creado contra su voluntad a partir de restos humanos cabe mayor tropelía por decirlo así cabe mayor fechoría la fechoría no la ha cometido el monstruo la ha cometido el creador ¿por qué es desdichado? pues porque él aprende a leer aprende sorprendentemente aprenderá a leer aprenderá los criterios morales de lo que es el bien y lo que es el mal y sin embargo no podrá aplicárselos a sí mismo y aplicarlos en la sociedad porque no puede tener vida social por tanto cuando Mary Shelley publica este libro tendrá una segunda edición en donde ella ya aparecerá con su nombre cuando Mary Shelley publica este libro nos está mostrando con una enorme ternura a un monstruo que sin tener culpa él no es culpable de lo que le está pasando aunque finalmente cometa fechorías por supuesto sin tener culpa es un monstruo que se plantea cuestiones morales reflexiona es prácticamente un filósofo reflexiona acerca de la condición humana y por tanto reflexiona acerca de sí mismo y reflexiona acerca de cómo está constituida la sociedad por tanto efectivamente para nosotros lectores puede ser y para los lectores del siglo XIX puede ser muy útil pensar que el mal lo encarna el monstruo y nosotros vivimos en el lado del bien pero la autora concretamente de esta novela no nos lo plantea así y nos advierte el monstruo padece padece muchísimo tiene una pesadumbre que no puede soportar y vive en la angustia y vive en la tristeza y uno no siente más que si lo leemos en esa clave uno no siente más que empatía siente conmiseración por la suerte del monstruo volvamos a Drácula en cierta ocasión escribí en el volumen anteriormente citado Héroes alfabéticos que era un libro que yo ordenaba justamente de manera alfabética y trataba ciertos personajes literarios y decía por qué los historiadores debíamos leer novelas para aprender de las novelas ciertos rasgos culturales de cada época en ese libro Héroes alfabéticos mi primera voz o entrada como si fuera enciclopedia como si fuera un diccionario mi primera voz o entrada era adúlteros o adúlteras y la última era vampiros podría haber si hoy hiciera ese libro si hoy lo volviera a escribir seguramente la última entrada sería zombies extraterrestres los extraterrestres figuran están dentro del libro que es otra forma de monstruos otra forma de monstruos y que también sería muy interesante abordar pero bueno por no salirnos del guión Drácula bueno podemos llegar a bueno lo decía por esto porque uno de los apartados de la entrada vampiros lo titulé mal deliberadamente mal como una mala traducción del inglés simpatía por el vampiro es probable que alguno de ustedes recuerde la canción de los Rowling no por el vampiro sino por el diablo no es simpatía la traducción correcta es compasión pero yo lo quise dejar en esos términos porque era digamos la traducción la mala traducción más difundida ¿cómo puede uno sentir simpatía o compasión por Drácula? vamos a ver uno puede sentir simpatía o compasión por un monstruo que desdichado él ha sido creado contra su voluntad y que comete fechoría simplemente porque no puede vivir en sociedad pero y Drácula si uno siente compasión o simpatía por Drácula lo que probablemente le ocurra es que le clave los colmillos le sorba la sangre y lo convierta en vampiro ¿en qué sentido nos puede podemos entender a Drácula? la clave interpretativa o una de las claves interpretativas de la novela pero también del fenómeno Drácula fenómeno cultural que no se ciñe solo o no se reduce solo a 1897 sino que como digo va a continuar a lo largo del siglo XX hay numerosas versiones de Drácula la productora inglesa Hammer hizo numerosísimas películas sobre Drácula etcétera etcétera o hasta llegar por ejemplo a entrevista con el vampiro que es una película preciosa en donde los vampiros son melancólicos viven tristemente etcétera ¿qué podemos hacer con Drácula? ¿cómo interpretarlo? como he dicho antes Drácula es un noble feudal que quiere convertirse en propietario capitalista es alguien que vive en los cárpatos es decir en oriente entiéndame en la Europa oriental y que quiere ir a la Europa occidental por tanto quiere de algún modo actualizarse quiere modernizarse quiere vivir en un mundo que no le corresponde está fuera de sitio en realidad el problema de Drácula es que está fuera de sitio está fuera de lugar y es alguien que de algún modo no tiene encaje en la sociedad moderna y vive con fractura con una tensión insoportable este hecho no puede quedarse reducido a los cárpatos no puede quedarse viviendo durante una eternidad en los cárpatos porque vive en una melancolía insoportable bueno el vigor la fuerza lo moderno está en Gran Bretaña ahí es donde quiere ir ¿no? ¿Plantea algún tipo de problema moral la novela Drácula? y tanto que plantea un problema moral yo les recomendaría que alguna vez en la vida o Frankenstein o Drácula lo lean no se fíen solo de las versiones cinematográficas o televisivas que lo lean ¿por qué? en Drácula concretamente está todo el siglo XIX todo menos los obreros que es una gran falta es una gran falta para eso está el manifiesto comunista de Marciangels pero está todo el siglo XIX está la burguesía está los notarios los contratos la aristocracia está la vida urbana el amor romántico está el amor romántico está la vida urbana está la homosexualidad está la homosexualidad está también ¿qué cosa? uno de los personajes principales de Drácula y probablemente uno de los personajes más relevantes de esa novela es Mina Harker Mina Harker la que será esposa del protagonista Jonathan Harker es una chica de finales del siglo XIX repito es un personaje de ficción una chica que por un lado quiere ser una esposa fiel obediente etcétera tal y como indica la moral de su tiempo a su esposo pero por otro lado quiere ser periodista imaginen una mujer a finales del siglo XIX que quiere ser periodista y además que utiliza todos los instrumentos utiliza todos los hallazgos y descubrimientos técnicos del momento sabe taquigrafía sabe mecanografía sabe utilizar una máquina de escribir es un prodigio ¿qué tiene esto de moral? alguien podría decir bueno ¿y dónde está ahí la moral? en el fondo lo que se nos está diciendo a través de esta novela aparentemente centrada en el vampiro y está centrada en el vampiro lo que se nos está describiendo es los profundos cambios que experimenta no solamente Gran Bretaña que experimenta la sociedad occidental a finales del siglo XIX donde aparecen las mujeres como sujeto histórico como sujeto presente en el cambio histórico aparece por supuesto la transformación en el cambio del capitalismo aparece el fenómeno de la propiedad aparece el asunto de la homosexualidad el amor lésbico por ejemplo aparece el amor romántico ¿qué es eso del amor romántico? el amor romántico es un fenómeno cultural que podemos datar su nacimiento entre finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX que se da en las novelas y que se da fuera de las novelas tomemos un ejemplo antes citado Madame Bovary de Gustave Flaubert ¿no? donde el personaje central Emma Bovary es una chica que ha sido formada educada para ser esposa una chica que ha sido educada y formada para ser una mujer cultivada pero cultivada con literatura con música pero nada más pero esta chica leyó novelitas de dos peniques leyó literatura amorosa literatura sentimental y se hizo un concepto del amor de las relaciones de las relaciones con los varones centrado en lo que llamaríamos el amor romántico el amor romántico no es ni más ni menos que como definió otro personaje literario en este caso de Rojo y Negro de una novela de Stendhal el amor romántico es aquel que no pasa por el patrimonio ni por el matrimonio necesariamente es decir es amor libre libre y que se expresa a través de los sentimientos a través de los afectos el amor romántico es aquel que se sobrepone que digamos sobrepone lo que es el afecto a lo que es el interés ¿qué es un burgués? un burgués es el individuo que quiere optimizar su beneficio que quiere adquirir más propiedades que quiere adquirir más capital ¿qué es el amor? desde esa perspectiva todo lo contrario lo sacrifico todo a los afectos bien Emma Bovary leyó literatura romántica y ella misma se hizo una víctima del amor romántico y buscó buscó varones que podían encarnar y representar el ideal del amor repito todos le decepcionaron y lamento este spoiler voy a adelantar cómo acaba Emma Bovary cuál es el triste final de Emma Bovary el triste final de Emma Bovary es un suicidio ¿por qué? porque la realidad le ha decepcionado por completo hay un problema de desajuste en el fondo Emma Bovary es realmente también un monstruo entiéndame no porque sea repulsiva no lo es pero desde el punto de vista moral es un monstruo porque no tiene encaje en su sociedad porque es una mujer que no puede ver satisfechas sus metas expectativas y porque su propia sociedad la rechaza es una adúltera si nos damos cuenta la literatura no nos va a proporcionar información datos concretos datos exactos acerca de lo que es el mundo por supuesto que no pero la literatura nos ayuda si la leemos en esta clave de historia cultural nos ayuda a entender como antes decía en qué contexto se escribe las novelas si son novelas en qué contexto se leen las novelas y por qué después ciertas obras acaban convirtiéndose en obras clásicas y en personajes clásicos Drácula hoy en día no me refiero a la novela sino al personaje es un clásico el personaje lo es Madame Bovary lo es el monstruo de Frankenstein la criatura estas obras que repito en principio están pensadas para entretenerse y sobre todo para obtener unos beneficios por parte del autor un rendimiento económico pueden ayudarnos a doble a a multiplicar nuestras vidas a entender cómo piensan otros cómo actúan otros qué conceptos morales tienen alguno de ustedes muy bien me podría decir pues hombre en vez de leer novelas que son ficción pues leamos biografías para ver cómo se comportaban personajes reales en determinado contexto no digo que no las biografías también nos sirven para eso pero las novelas como dijo Simon Freud multiplican nuestras vidas y por tanto podemos ponernos en situaciones de riesgo absoluto imaginen un cazador de leones si yo estoy viviendo sintiendo y experimentando lo que un cazador de leones hacía en pleno siglo XIX en África lo puedo estar viviendo y sintiendo pero amigos hay un alivio absoluto y es que cuando acaba la novela yo regreso de la ficción al mundo real si permanezco en la ficción deliro seré delirante pero yo vuelvo al mundo real y al volver al mundo real por supuesto me siento aliviado pero a la vez habré aprendido y me habré cuestionado a mí mismo y habré dicho ¿qué habría hecho yo de estar en esa circunstancia? ¿qué habría hecho yo de ser el monstruo de Frankenstein? ¿qué habría hecho yo de ser Madame Bovary? ¿cuál es mi circunstancia hoy? ¿y cuál era la circunstancia del personaje en ese contexto? ¿en el contexto del autor o de la autora o en el contexto de los personajes? no sé si esto de entrada sirve para lo que queríamos plantear esta tarde y no sé si ahora sería conveniente otra vez dar la palabra yo puedo seguir hablando ¿vos preferís que hagamos una tanda de preguntas? ¿te gustaría? ¿alguien tiene alguna pregunta para realizar? yo tengo algo entonces en realidad se me vinieron a la cabeza un montón de preguntas sobre cada cuestión que venís planteando que me resulta sumamente interesante empezaste tú o en tus inicios hablaste del hartón de la gran matanza de gatos y tiene un capítulo muy interesante también ese texto que son los cuentos de mamá oca efectivamente en los cuentos de mamá oca por si muchos no lo conocen Dartón lo que hace como bien justo explicó con relación a la gran matanza de gatos en la calle San Severín cómo la literatura sirve en la edad media como eleccionadora en términos de una reproducción social económica o la manutención del estatus quo qué sucede eso en el siglo XIX con este tipo de literatura si eso es justificar en cierta medida ese nuevo racionalismo científico evolutivo lo que José Juan plantea en la era del imperio y qué se muestra si lo que se muestra es verdaderamente lo que sucede o lo que no es porque pienso a lo mejor en los pintores renacentistas con esos gráficos de desnudez total y cuando uno analiza en términos de la fuente histórica eso era lo prohibido acá en Latinoamérica tenemos un libro muy interesante que va en esa tónica que vos planteás que es del año 1973 que es de dos autores chilenos único argentinos torpan y material que es cómo leer al pato Donald y en ese texto lo que ellos plantean es que durante toda la producción de Disney lo que se intenta hacer es después es legitimar la visión norteamericana de los países del tercer mundo fundamentalmente africanos y sudamericanos mi pregunta es efectivamente qué sucede en el siglo XIX en esta dinámica si es aleccionador si cumple con la lógica de la reproducción del status quo si verdaderamente lo que se muestra es lo que hay si existe esta dinámica del amor romántico si existe esta lógica de la mujer tratando de ascender socialmente como Madame Boaribos lo mostraste y nosotros como historiadores cómo podemos utilizar esto como fuente yo creo que la clave fundamental es la de que las novelas siendo ficción crean efectos de realidad primero porque leemos las novelas suspendiendo nuestra incredulidad es decir verdad que muchos de nosotros más de una vez hemos tomado un libro en las manos y hemos empezado a leer y a la décima página decimos se me cae el libro de las manos ¿por qué? ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? a lo mejor es porque esa novela o el género al que dedicas tu tiempo en ese momento no es el adecuado a lo mejor no es el momento más adecuado para leer esa novela pero puede muy bien ocurrir que esa novela se te caiga de las manos ese libro se te caiga de las manos sencillamente porque es inverosímil porque es increíble en el peor sentido de la expresión porque no te la crees ¿qué es lo que hacemos los lectores cuando leemos ficciones? cuando leemos ficciones y de verdad funcionan los lectores lo que hacemos es suspender nuestra incredulidad dicho en otros términos si lo sé es ficción si lo sé jamás ocurrió si todo eso es cierto pero lo significativo lo curioso o lo paradójico es que sabiendo que todo eso es falso inventado sin embargo lo voy a leer voy a aceptar lo que me van a contar y lo voy a aceptar y lo voy a leer porque creo extraer de ahí algún tipo de lección en el siglo XIX las novelas reflejaban el mundo real mantenían el estatus quo o por el contrario introducían elementos de convulsión moral introducían elementos peligrosos las novelas a principios del siglo XIX hoy en día por ejemplo declararse novelista tiene prestigio social la novela hasta algunos pueden vivir de eso la novela tiene crédito social en el sentido de que bueno es una creación artística es una creación literaria y por tanto como tal está avalada por el gusto por el refinamiento por la capacidad expresiva etcétera ahora bien a principios del siglo XIX y no se reduce solo a ese tiempo a principios del siglo XIX la novela por regla general no es un género prestigioso es un género peligroso peligroso para las mujeres básicamente porque y el ejemplo de Madame Bovary que ocurre en la ficción podría extraerse y plantearse en el mundo real básicamente porque la literatura de ficción puede perturbar la imaginación de las personas puede intoxicar la capacidad de percibir el mundo precisamente con fantasmas y con objetos que no están en la vida real por eso no era raro no era infrecuente que a las jovencitas por ejemplo como Mary Shelley sus padres les prohibieran leer novelas podemos muy bien decir que Mary Shelley escribe Frankenstein entre otras cosas porque tuvo dos padres realmente revolucionarios proverbiales dos padres que eran la excepción en el contexto de finales del siglo XVIII principios del XIX por un lado William Godwin su padre un filósofo radical racionalista por otro lado Mary Wollstonecraft la autora entre otras obras de la vindicación de los derechos de la mujer imaginen finales del siglo XVIII hay una mujer que escribe una vindicación de los derechos de la mujer y lo hace contra la filosofía racionalista contra Rousseau y por tanto reivindica la capacidad que pasional emocional afectiva de las mujeres no no lo que reivindica es la capacidad racional de las mujeres Mary Shelley cuando escribe tiene esa mochila detrás tiene ese lastre detrás un padre racionalista y una madre que defiende a las mujeres madre además que morirá a los ocho días del parto de Mary Shelley es decir nace Mary Shelley y a los ocho días muere Mary Wollstonecraft imaginen la culpa vamos a decirlo así que de alguna manera pudo y seguramente arrastró Mary Shelley porque su madre había fallecido como consecuencia del parto y porque ella vivió en un contexto en donde como mujer no podía expresarse no podía desarrollarse pero por otro lado sus padres le habían creado un clima cultural muy favorecedor o muy favorable las novelas en un cierto sentido reflejan el mundo en un cierto sentido mantienen el mundo y el statu quo y en otro sentido pueden alterar el mundo pondré un ejemplo en este caso no de las novelas sino de un personaje real de un libro que desde el punto de vista historiográfico es muy famoso y que ha tenido una enorme repercusión desde que se publicó en 1976 en italiano hasta nuestros días me refiero al queso y los gusanos de Carlo Ginzburg el queso y los gusanos donde el personaje central si recuerdan es un molinero del siglo XVI que habita en una aldea del Friuli y que sabía leer sabía leer y que leía ¿qué cosas leía? cuando Carlo Ginzburg hace esa investigación se lleva una sorpresa morrocotuda si me permiten decirlo así ¿cuál es la sorpresa? que los libros que leía eran obras piadosas obras que mantenían el statu quo moral obras en absoluto radicales obras que no alteraban el orden de las cosas pero atención el personaje el molinero Doménico Scandela llamado Menocchio el personaje las lee alterando el sentido y el contenido de las obras las lee introduciendo una hermenéutica completamente distinta introduciendo una interpretación completamente distinta más que interpretarlas y leerlas correctamente lo que hace es usarlas y de ese uso de la no no es la novela de las de las obras piadosas del uso incorrecto de las obras piadosas y de otras fuentes Menocchio elabora una concepción del mundo la concepción del mundo según la cual el mundo se creó como un inmenso queso del que a través de la fermentación salieron los gusanos por supuesto estas ideas estrafalarias le costaron la muerte es decir los inquisidores lo persiguieron y lo sometieron a inquisición y en un determinado momento cuando el inquisidor interrogaba a Menocchio el inquisidor le pregunta por Dios permítame esta forma muy lejana de la expresión real pero que sirve para entendernos a ver a ver a ver me está usted diciendo no se expresaba así el inquisidor me está usted diciendo que el mundo apareció como un inmenso queso y que de la fermentación salieron los gusanos si y los gusanos quienes eran los hombres ya y Dios no Dios no es decir Dios no tenía papel que él estaba diciendo indebidamente al inquisidor que no había Dios que Dios no tenía efectivamente estaba claramente manifestando consciente o inconscientemente un ateísmo materialista que lo llevaría justamente al cadalso por decirlo así con esto quiero decir que Menocchio leía obras que no tenían ningún peligro moral pero él les infiltró a esas páginas que leía toda su perversión por decirlo así toda su herejía por tanto acabó ajusticiado como herejía dos veces pasó igual también fueron un poco benevolentes con él también la primera vez nos cuenta Gainsbourg bueno yo he leído las actas las actas inquisitoriales y efectivamente al principio los inquisidores lo que piensan es que es un tipo avenado trastornado que francamente no sabe lo que dice luego piensan que quizás sea un hereje quizás sea islámico o musulmán quizás sea anabaptista cualquier herejía cristiana pongan ustedes y el inquisidor no sabe como encasillarlo como etiquetarlo finalmente en cualquier caso morirá ¿por qué digo esto? pues porque las novelas del siglo XIX novelas que en principio no están pensadas para provocar adulterios sino todo lo contrario para mostrarnos qué le pasa a una mujer cuando comete adulterio Ana Karenina Madame Bovary y tantas otras esas novelas a muchas mujeres y eso está constatado y estudiado a muchas mujeres les sirvieron para entender los riesgos del adulterio los placeres del adulterio lo que atrae y repele del adulterio y por tanto les ayudaron a entender su propia condición femenina por supuesto cuando Flaubert escribe y publica Madame Bovary no piensa que no cree estar defendiendo difundiendo el pecado de adulterio ni mucho menos sino cree que está contando una historia sin más atención su novela será perseguida por la justicia de París por escandalosa era puro escándalo es decir el mantenimiento del statu quo o la convulsión lo puede provocar lo puede provocar la obra en sí misma pero lo pueden provocar también los lectores citabas antes citaba Martín antes una cosa muy importante y muy interesante efectivamente esa obra titulada para leer al pato Donald y citaba el capítulo de Darrington donde trata de Mamaoka y de los cuentos populares en la Europa del siglo XIX bueno en la Europa moderna estamos tan habituados a ver los cuentos populares bajo el prisma de Disney ternuristas buenistas donde el villano tiene su merecido el bueno tiene su recompensa estamos tan habituados a verlo en esa clave que no entendemos una cosa nos decía Darrington y es que los cuentos populares de la moderna eran cuentos campesinos que describían un mundo cruel sanguinario durísimo en el que con mucha dificultad había que sobrevivir no eran cuentos tiernos eran cuentos crueles pero en cualquier caso la literatura se puede usar así por los lectores pero los historiadores deben ser eso sí conocedores respetuosos de los contextos de producción de creación de recepción de difusión de las obras cómo llegaron a sus lectores qué interpretaron los lectores de las cosas que la novela decía yo creo que es un trabajo donde hay que hilar muy fino donde hay que tener mucho cuidado y hay que saber por tanto cómo se crea una novela cómo se lee una novela y cómo se difunde una novela no sé si he respondido o lo he enredado Martín señalaba este capítulo de los campeoninos cuentan a mamá Oca que lo retomó justo el gato con botas caperucita roja Hansel y Gretel el de las habichuelas en realidad eran muy sangritos porque eran cuentos los padres codificaron la realidad la experiencia para enseñarle a los hijos lo que les podía pasar en ese mundo sumamente cruel y despiadado que era el mundo del antiguo régimen donde los bosques eran un peligro donde y eso lo vemos en Hansel y Gretel no solo había bandidos y alemanias feroces sino que los padres que tenían muchos más hijos de los que podían sustentar los echaban al bosque para exterminarlos y así restablecer una economía familiar por ejemplo y aparece mucho siempre cuando les piden las hadas comida porque nunca veían carnes eran vegetarianos a la fuerza bueno entonces en esos sueños lo que se pide es comida estas versiones edulcoradas es las que llegaron también en el siglo XIX las que las nanas las que las mujeres que cuidaban los hijos de las clases altas les contaban pero estaban tamizadas o sea después cuando los folcloristas en el siglo XIX los codifican lo que hace D'Arton es comparar la versión original de las versiones orales o las que llegaron los cuentos del siglo XIX finalmente los cuentos eran mapas para enseñarles a sus hijos cómo manejarse en un mundo cruel esos cuentos que servían como un mapa para tratar de sobrevivir en ese mundo cruel tenían una función social la novela ¿qué función social tenía en el siglo XIX? ¿qué se quería enseñar? ¿a qué apuntaban? porque también hay un fin práctico además de la creación literaria que no era el que tenían esos cuentos y consejos perdón y otra cuestión ahí con lo que estabas planteando Miguel yo ya hace mucho lo leí pero si mal no recuerdo en los cuentos de Mamaoca lo que termina sucediendo es a lo largo de los siglos el relato oral como vos lo planteás que viene ya heredado si no recuerdo ya de la edad media y lo que se hace es codificarlo después los hermanos Grimm lo terminan cambiando y después bueno viene Disney sobre eso y es interesante porque si esto es así está atravesando dos sistemas económicos en cambio lo que planteaba justo en esa óptica que tiene que ver con lo que vos estás analizando es un sistema capitalista que está en formación y legitimación también entonces ahí me parece que el papel de la novela espero la respuesta a ver cómo lo puede ver justo te matamos ahí bueno yo creo que la función de la novela pongamos en el siglo XIX claramente es de entrada entretener a sus destinatarios destinatarias entretener a quienes son sus primeros lectores y por tanto pueden obtener placer fricción de esa lectura pueden obtener lección enseñanzas morales y pueden aprender en otro sentido diferente al que señalaba Miguel Ángel pueden aprender qué es la vida y lo que te juegas con la vida verdad que cuando salimos actualmente de ver una película en el cine o cuando la vemos en nuestras pantallas de televisión por un lado podemos decir bueno sí me ha entretenido pero normalmente sacamos lección por muy inverosímil que sea por muy increíble que puedan ser los hechos que se presentan se muestran o se narran en una novela sacamos lección y eso quiere decir que nos planteamos nos interrogamos sobre nosotros mismos en pleno siglo XIX por supuesto hay novelas absolutamente rutinarias vulgares que no suscitan conmoción alguna y que son remedo copia o repetición de lo que son las grandes novelas pero no necesariamente porque digamos las copien de forma deliberada sino porque reproducen de manera rutinaria un esquema narrativo voy a poner un ejemplo que suelo poner habitualmente y que Humberto Eco el gran estudioso italiano trató entre otras partes en un libro suyo titulado El superhombre de masas la novela a la que aludo es una novela río una novela larguísima que yo repito leí en su momento y era soporífera era aburridísima una novela en cinco volúmenes titulada Los misterios de París una novela que empieza a publicarse en 1842 y que aparece en el faldón del periódico en el folletín o como se decía en francés folletón y ahí viene la expresión folletín ¿qué es lo que se publicaba ahí? no fue el único por supuesto el autor Eugène Sué publicaba diariamente o periódicamente las distintas entregas de la novela y esa novela pues era esperada por sus lectores para leerla o para escucharla ¿qué es lo que contaba Eugène Sué en Los misterios de París? pues es como decía Humberto Eco en este punto una pura consolación del destino humano por tanto ayudaba enteramente al estatus quo ¿por qué razón? el personaje principal es nuevamente una mujer una chica llamada Fleur de Marie una chica que cuando comienza la novela pertenece a los bajos fondos es más vive en los bajos fondos de París vive en los subterráneos de París y se relaciona con tipos de muy mala calaña de baja estofa ¿no? ella es naturalmente buena ella es instintivamente buena ella no comete fechorías quienes le rodean cometen fechorías después de cinco largos volúmenes y una pesadísima prosa arruinada por el tiempo que no sobrevive la lectura actual llegamos a una conclusión y llegamos a una conclusión con Eugène Sue Flor de María en el fondo era una princesa era una chica nacida en una familia distinguida pero al nacer fue equivocada la cuna y por tanto se puso en una cuna errónea de pobres por tanto ella instintivamente naturalmente era buena al final de la novela descubriremos ella descubrirá que es una mujer distinguida lo fue siempre le viene del linaje le viene de cuna mejor dicho de cuna no le viene porque estaba equivocada de cuna cambiada le viene estaba cambiada de cuna cambiada ¿qué es esta novela? por supuesto esta novela puede leerse hoy en día solo desde una perspectiva filológica histórica como desde una perspectiva erudita no les recomiendo que la lean para entretenerse pero en el siglo XIX era verosímil era creíble y era aceptada ¿por qué? porque respondía al esquema tradicional de los cuentos ¿y cuál es el esquema tradicional de los cuentos? aplicado en este caso a la novela en los cuentos hay un héroe o una heroína hay un villano hay un falso héroe hay un donante un ayudante hay un falso ayudante y hay traidores el cuento ayuda a entender qué es el mundo cuáles son las virtudes morales pero el cuento este esquema que yo les he presentado sirve para para llegar a una conclusión los malos tienen su merecido los buenos tienen su recompensa y a cada cual lo suyo bien por supuesto esa novela sirve para mantener y consolar la pobreza y la miseria del mundo ¿no? el caso de la adúltera podríamos leerlo en una clave similar por ejemplo el peligro la monstruosidad de la adúltera tendría que ver con que es una acechanza que pone en crisis una forma de familia que funcione a un nuevo orden que la tensa para después confirmarla finalmente y que ese peligro del placer autónomo femenino es sancionado con el suicidio con un mal fin con un equívoco sí Ana Karenina en el caso de la novela de Tolstoy Ana Karenina mentiría si yo dijera que no se tira las vías del tren se tira las vías del tren en el caso en el caso de Emma Bovary mentiría si dijera que no toma un veneno en fin ¿para qué sirve la figura de la mujer adúltera en esas novelas? como bien decía Miguel Ángel sirve para por un lado para entender que el orden familiar puede verse alterado vulnerado puesto en peligro por la conducta autónoma de las mujeres ¿cuál es el modelo familiar que en esa Europa decimonónica triunfa? por abreviar y por hacerlo lo más sencillo posible diríamos que es lo que los historiadores de la familia han llamado la familia nuclear la unidad doméstica simple o conyugal triunfará y eso implica o significa que hay por supuesto una posición de sujeción absoluta de la mujer en esa circunstancia como tantas veces se ha repetido la mujer es el ángel del hogar y por tanto no tiene no tiene capacidad legal fíjense que las mujeres pasan en ese contexto dentro de las novelas y fuera de las novelas pasan de la tutela del padre a la tutela del marido solo cuando son viudas pueden tener una actividad económica realmente autónoma la libertad en ese caso es decir matar al marido matar al marido bueno hoy no sé si la solución claro si se dan cuenta en la literatura en el cine en la creación los varones cuando tienen que aplicar la muerte cuando tienen que ejecutar suelen ser violentos en cambio la mujer utiliza artes más sutiles el envenenamiento por ejemplo lento no estoy juzgando moralmente el asunto estoy diciendo lo que bueno en las obras de creación suele suceder bien yo creo que las novelas nos ayudan a ver de manera más compleja el mundo en el siglo XIX y ahora igual que sería muy estúpido de mi parte si dijera que la televisión es un mal producto y que las series televisivas no sirven para nada si hay un producto sofisticado pero que a la vez nos ayuda a entender de manera muy fina que era la Norteamérica de finales de los 50 y principios de los 60 es Mad Men porque lo que se cuenta allí es real no, a ver no es real los varones beben como cosacos están tomando whisky constantemente fumando constantemente pero nos ayudan es una exageración es una hipérbole que a los espectadores nos sirve para entender cómo en el fondo se desenvolvían hay una secuencia en la primera temporada de Mad Men que a mí me impactó muchísimo y es muy tontorrona muy simple bueno Don Draper que es el personaje principal y Betts su mujer y su hijita en aquel momento y su hijito también se van de picnic van a comerse una merienda al campo bien por supuesto Don Draper no pega palo al agua como decimos en España es decir no hace nada quien extiende la manta o el mantel para poder sentarse en el campo es Betty Betts comen beben y cuando acaba la cosa ¿quién va a retirar por supuesto el mantel? Betty pero ¿qué es lo que hace Betty? Betty hace algo que hoy en día nos resulta extraño y en aquel momento no despliega sacude la manta y por tanto las latas de cerveza los plásticos los vidrios todo va lo tira allí y lo deja esos dos personajes no sienten ningún reparo no perciben que eso está mal y que eso daña el medio ambiente y que eso va contra nuestros propios intereses evidentemente no lo perciben porque en aquel momento no lo podían percibir pero el creador Matthew Weiner ha sabido transmitirnos con ese acto tan simple como hemos cambiado culturalmente lo que hoy nos parece insólito inexplicable incluso punible en aquel momento no lo era bueno pues aplíquenlo a esto no solamente a las series televisivas lo podemos aplicar también a las novelas ¿alguna pregunta? pregunten esta digamos volviendo al principio cuando hablaba de un historiador que publica documentos reales y un novelista quizás a personas que son hechos que no pasaron quería saber en su opinión que tan difícil es o que cuidado hay que tener en cuanto a poner el rendimiento a un hecho que pasó por parte de los historiadores o por parte de los novelistas para que no sea la historia termine siendo un novelista histórico y una novela completa la termine siendo basada apenas en el hecho yo creo que respondiendo a la pregunta yo creo que los historiadores deberían saber escribir lo suficientemente bien de manera persuasiva para que los lectores no solamente los lectores académicos sino los lectores generales del mundo externo a la universidad pongamos por caso no salgan espantados porque muy frecuentemente con nuestras monografías espantamos porque utilizamos unas jergas oscuras indescifrables que difícilmente van a entender lectores cultivados pero que no pertenecen a esa disciplina a veces es inevitable emplear jergas eso está claro pero escribir bien utilizar una buena prosa no una prosa bella por la belleza en sí mismo de la expresión sino para comunicar bien el historiador debe comunicar bien y debe imaginar la imaginación uno de mis libros se titula la imaginación histórica la imaginación no es la invención la imaginación es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en el lugar de otro y sobre todo también para pensar qué podría suceder de darse determinadas circunstancias los historiadores deben evitar la imaginación en absoluto deben cultivar la imaginación en este sentido que estoy diciendo pero tienen prohibido tienen vedado absolutamente la fábula la fabulación la invención es decir bueno no tengo documentos sobre este fenómeno me lo invento no sé exactamente cómo ocurrió este episodio pues me lo invento no 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 eso rompe la deontología profesional del historiador rompe con las reglas bueno algunas veces tenemos ciertas libertades bueno ciertas licencias no leen poca gente a fin de cuentas claro en cambio en el novelista pensaríamos todos que un novelista tiene a la absoluta libertad para inventar para inventar lo que quiera y no no es tan fácil no es así los novelistas primero escriben en un contexto determinado es decir en un contexto lleno de reglas en donde saben de alguna manera que tienen que convencer a unos lectores y que por tanto sus obras tienen que ser verosímiles no es lo que ellos quieren crear sino lo que piensan que pueden leer sus lectores y por tanto aceptar le vienen convenciones de la tradición la novela tiene unas reglas ¿quién cuenta las cosas en una novela? un narrador o narradores no es el autor el que lo cuenta por ejemplo en una novela en una gran novela del siglo XIX Grandes esperanzas de Charles Dickens ¿quién cuenta en la novela las cosas? Pip el personaje Pip en forma de autobiografía ¿quién cuenta en el lazarillo volvemos al principio las cosas? el Lázaro de Tormes no el autor anónimo podemos discutir quién escribió esa obra pero es lo de menos lo interesante es quién la cuenta ¿quién cuenta en por ejemplo en Ana Karenina ¿alguien en primera persona? no es un narrador en tercera persona que se llama narrador omnisciente es decir un narrador que lo sabe todo de todos los personajes sabe lo que les ha pasado y lo que les pasará saben su interior y su exterior lo sabe todo por tanto los novelistas se tienen que atener también a ciertas reglas pero lo interesante en la pregunta que me planteaba es quizá si un novelista nos cuenta hechos históricos realmente ocurridos ¿hasta qué punto nosotros los lectores seamos historiadores o no lo seamos ¿hasta qué punto le vamos a aceptar a un novelista por ejemplo que cultive la novela histórica? ¿es fiable la novela histórica? por regla general los novelistas que se dedican a este género suelen decir que se documentan se documentan muy bien para poder transmitir de manera fidedigna y verosímil los hechos ocurridos pero muy frecuentemente no tenemos posibilidad de constatar eso piensen en una novela histórica que para mi gusto es de las últimas décadas la mejor sin discusión y que tuvo un éxito internacional apabullante me refiero a la primera novela de Humberto Eco El nombre de la rosa El nombre de la rosa sucede no hay nada más inverosímil sucede en una abadía del norte de Italia en donde acuden dos personajes uno llamado Atzo y otro llamado Guillermo de Baskerville a resolver unos crímenes que se han cometido en la abadía quien cuenta eso es Atzo jovencito en el momento en que ocurren los crímenes muchos años después es decir cuando ya es un anciano lo cuenta y relata lo que pasa en la abadía y además introduce elementos que tienen que ver con la filosofía del momento con las herejías del momento etcétera cuando Humberto Eco escribió esa novela se inspiró no solamente pero se inspiró en Sherlock Holmes y el doctor Watson no por casualidad uno se llama Atzo que fonéticamente suena muy cercano a Watson y no por casualidad el personaje principal de El hombre de la rosa Guillermo de Baskerville es un trasunto claro de Sherlock Holmes Sherlock Holmes perdón Sir Arthur Conan Doyle el autor de las novelas de Sherlock Holmes tiene una obra que se titula El sabueso de los Baskerville y por otro lado es también Guillermo ¿por qué le pone Guillermo? pues por el filósofo bajo medieval Guillermo de Ockham en cualquier caso esa novela es absolutamente increíble de entrada pero Humberto Eco tiene la capacidad de sometiéndose a cierto tipo de reglas de hacernos creíble esos hechos históricos que jamás sucedieron nunca nunca existió esa abadía él se inspiró en alguna realmente existente pero como tal nunca existió nunca existió esa abadía nunca existieron esos crímenes nunca existieron esos personajes pero tiene una potencia increíble nunca peor dicho lo de increíble tiene una potencia para hacernos creer que esos hechos son perfectamente documentados y creíbles es más cuando apareció la novela y empezó a tener un enorme éxito un gran medievalista medievalista francés Jacques Le Goff uno de los grandes autores de la historiografía del siglo XX lo manifestó en alguna entrevista quedó anonadado totalmente apabullado dijo bueno Humberto Eco se ha documentado fielmente para que no haya ningún anacronismo y que es un anacronismo poner fuera de sitio cosas que no podían suceder pues bueno por eso quiero decir que analizando así de manera lo más compleja posible vemos que le podemos sacar provecho a todo por eso Humberto Eco en una de sus obras primeras y también muy famosas titulada Apocalípticos e integrados que es una recopilación de ensayos podía estudiar pues que se yo podía estudiar a George Lukács y su teoría de la novela en un ensayo y el siguiente ensayo era un estudio crítico y analítico de la figura de Superman la figura del cómic de todo se puede sacar provecho si sabemos analizar cómo funciona y por tanto qué recepción tiene una pregunta más si me gustaría saber si estas novelas tuvieron alguna influencia en alguna construcción social del momento o en la concepción ¿no? de mercantilista o la concepción social o simplemente fueron un detenimiento y una muestra de cómo se vivía esa época hombre efecto efecto tuvieron en el sentido de que en el momento hay alguien que la lee lee esas novelas y de algún modo puede actuar tomar decisiones pensar a partir de lo que es una ficción tiene efectos tiene consecuencias ¿no? para el autor como antes señalado para el autor de Madame Bovary Gustave Flaubert publicar esa novela tuvo un efecto desastroso le costó una persecución judicial las novelas tienen un efecto inmediato sobre el mundo tienen un efecto inmediato sobre el mundo en la medida en que hay lectores que las hacen suyas incorporan los valores las circunstancias los personajes o las situaciones de esos personajes y por tanto rehacen ahorman viven y toman decisiones en función de lo que han aprendido imaginen un mito clásico la caverna de Platón la caverna de Platón en la caverna de Platón quien mira las sombras que se proyectan sobre la pared es alguien que está que no puede girar la vista y no puede ver el mundo real que está detrás y lo que ve son los reflejos del mundo real porque el fuego lanza las sombras sobre la pared esa persona que está mirando es un mito un mito de Platón esa persona que está mirando la pared creerá que eso es el mundo real y pensará en términos de sombras si se diera la vuelta quedaría estupefacto y no sabría percibir y distinguir que es el mundo real y que no que viven en la caverna de Platón ¿hay una pregunta más? si cuando mencionabas antes tanto a Drácula como a Franca los definías como monstruos porque son personas o seres que por aspecto externo psicología o origen resultan repugnantes y bueno no se podían insertar socialmente digamos eso lo comprendo como una mirada en el siglo XIX pero quizás en la actualidad uno pensando en monstruos en villanos quizás como por ejemplo no sé Darth Vader en Star Wars o Voldemort en Harry Potter como que esa mirada ha cambiado ha cambiado muchísimo en el sentido de que el espectador o el lector quizás logra se siente más asemejado digamos se siente más parecido al villano o al malo que al héroe o el bueno incluso en Harry Potter hay muchísima gente que tiene más afecto por la casa el differing que es la mala en cuestión que por las otras que por las demás vos crees que esto es un fenómeno social que bueno que se ha mostrado en la sociedad o por qué crees que sucede bueno yo antes decía que en ese libro que mencionaba ese libro propio Eres alfabéticos cuando hablaba de los vampiros uno de los apartados lo titulé en esa mala traducción simpatía por el vampiro o compasión como sería más correcto por el vampiro es decir nuestra moral actual nos permite efectivamente ver a los monstruos con simpatía o compasión porque la moral ha cambiado porque el clima cultural en el que nos desenvolvemos es totalmente distinto la moral victoriana por reducirlo a esta circunstancia la moral victoriana ciñe reprime y deja fuera de la visibilidad muchos comportamientos y condena muchos comportamientos es posible que efectivamente hoy en día podamos por qué entrevista por el vampiro nos despierta tanta ternura esta película pues sencillamente porque los vampiros arrastran una pena inextinguible y se sienten melancólicos y quién no se siente con pena y melancólico alguna vez por tanto podemos identificarnos proyectarnos podemos de algún modo sentirnos copartícipes de las miserias morales o sentimentales de los propios vampiros o de los monstruos y yo creo que sí radicalmente en el siglo XIX por supuesto podía verse de una manera y los lectores comunes de aquel momento podían leer estas novelas de monstruos como productos que le servían para entender lo amenazante del mundo y hoy en día sin embargo podemos verlo con mayor simpatía la moral ha cambiado desde luego una última pregunta porque ya estaríamos casi en el límite de la cursada listo no hay nadie más bueno entonces cerramos agradecemos a justo esta charla que me parece que fue muy iluminadora para todos realmente fue un placer y lo mínimo que conocer es hacerle un gran aplauso y agradezco a todos